...a veces más resistentes a los antibióticos comunes que cuando están en estado de vida libre. Con respecto a los biofilms, depende del microorganismo y depende de las circunstancias. Algunos microorganismos, como los gérmenes de piel, como el estafilopoplasia negativa o el estafilococobus, otros les van a gustar más las infusiones y van a ser biofilms en relación con infusiones, como por ejemplo las cámpidas, tanto las vicamps como la parapsilosis, aunque la parapsilosis, el lugar más frecuente donde se encuentra es en las zonas del personal de salud y de ahí va a la superficie y se puede quedar hasta 120 días en la superficie. Hace el trabajo del calcoacético faumano y también se tomó la rufinosa, cocción de neumonia y el estafilococos faecales. Y acá hay un cartel muy importante, así como David Macri, que es un gran investigador de catéteres, también lo es GAL, y GAL demostró que con el paso del tiempo todos los catéteres se colonizan y eso generó un cambio radical en la definición de, ¿qué hacemos con los catéteres? ¿Los cambiamos con intervalos rutinarios cada 7 días, cada 10 días o no? Igual se van a colonizar. Y la colonización del catéter, ¿cuál es el impacto que tiene en la ocurrencia de bacteriemia? Porque todos los catéteres con el paso del tiempo se van a colonizar en el 100%, pero no siempre esa colonización va a derivar en bacteriemia. Por eso ahora el criterio es conservacionista y los catéteres no se cambian más en un intérvalo determinado, sino según la observación que uno hace del paciente y de la ocurrencia de algo que pueda definirse como asociado a ese catéteres. Pero si no, no hay tiempos definidos para cambios de catéteres, ni en adultos ni en niños. Los biofilos en el catétero nervioso central, el más frecuente, por ejemplo, estáfilo poco a óleos, es el que, como les decía antes, se une a la fibrina y al fibrinógeno, que es lo que es el catéter. Coagulasa negativa tiene afinidad por el polímero, por el polietáneo del catéter, y generalmente se adhiene al catéter, a diferencia del águil que no se adhiene tanto al catéter, pero sí a aquello que rodea al catéter. Y después tenemos vacíocas negativos, como el mamona, por ejemplo, que pueden hacer acilita bácter, biofil, externo primero e interno después, cuando progresa. Respecto a la evidencia científica 2011 CDC, una de las cosas que está marcada con categoría 1A, la categoría puede ser 1A, 1B, que son categorías que tienen mucha investigación científica. Después tenemos que ver, y ahora es otro cambio que se está haciendo en la evidencia científica, cuál es la calidad de esa evidencia, porque puede haber muchos estudios publicados y no todos los estudios publicados tienen buena calidad en cuanto a la evidencia. Y ahora van a ver que las nuevas recomendaciones le dicen, es una fuerte recomendación, es 1A, pero es muy baja la calidad de la evidencia. En este momento no lo podemos decir igual, porque el CDC no lo ha presentado así. Lo ha presentado como que categoría 1A y 1B, son las que tienen más estudios científicos que lo respaldan, y por lo tanto se han convertido en una recomendación definitiva. Por eso cuando es 1A, 1B, es como que hay que cumplirla. Entonces lo que recomiendan es el entrenamiento del personal que coloca y cuida los catéteres, valorar que tengan conocimientos, y también designar personal específicamente entrenado para colocar catéteres y cuidar y enseñar y educar sobre su mantenimiento. Eso a veces no es fácil, porque personal de enfermería a veces es escaso, como para armar patrullas, team o equipos que se dediquen a recorrer el hospital y hacer eso. Pero normalmente eso es lo que ocurre en Estados Unidos con muy buenos resultados. Un equipo de enfermeras que colocan las PIC, que son las que se colocan por progresión y son desilásticas. Relación adecuada enfermera, sobre todo en áreas de cuidados intensivos, donde los enfermeros manejan pacientes con catéteres venosos centrales, la sugerencia es una relación de dos pacientes por enfermero. Y esto es categoría 1B. Va en el año del paciente con cohesina, es algo que a partir del año 2011 empezó a hacer una revolución y en realidad nosotros en el hospital habíamos tenido en el año 95 un brote de bacteriemias por estafilaurios medicinios resistentes en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, que después se pasó a bacteriemias y después a neumonía. La neumonía por estafilaurios es una neumonía que invade el ambiente, de alguna manera lo esparce. Y no sabíamos qué hacer ni cómo controlar este brote que teníamos en ese momento porque hacíamos de todo, hisopamos la nariz, la axila, la ingle de todo el mundo, médicos, cirujanos, enfermeros, todos hisopados y molestados obviamente. Y la verdad que la estadística de lo que obtuvimos, hubo un enfermero que era portador en la unidad de quemados y un cirujano en el cardiovascular. Y el resto, que eran como 120 personas estudiadas, ninguna lo era. Y o sea que la causa del brote no era ni ese cirujano ni esa enfermera. Por otra parte, a los enfermeros uno los puede separar y decirles, bueno, que haga cargada en el que tiene un tiempo mientras hace el tratamiento y se cure, pero el cirujano, sobre todo el cirujano cardiovascular, pediátrico, tiene una lista de dos años de pacientes por operar, no le puedo hacer que deje de operar. Lo cual él siguió operando y el resto después se cortó igual. Hicimos una consulta en ese momento al doctor Buñán Carles, que era el presidente del CDC, que vino a Argentina, fuimos con el jefe, el instructólogo del servicio y le preguntamos, que habíamos hecho todo lo que dice la literatura, no sabíamos más qué hacer. Y él me pregunta, ¿ustedes bañan los pacientes? Y yo lo miraba y me decía, me dice este hombre que si baño los pacientes o no. ¿Qué tiene que ver si baño o no baño los pacientes con el brote que tengo? Y él me dijo, lo que pasa es que esta filopoco aureos está en la piel de los pacientes. Si usted no la saca de la piel de los pacientes, lo va a perpetuar, va a tener siempre un nivel endémico altísimo de esta filopoco aureos. Y ahí nos recomendó que nos empezáramos a bañar con clorecidina. En esa época la clorecidina era escasa y cara. Por eso quedó limitada solo a los pacientes de cirugía cardiovascular y después nos tendimos a la terapia intensiva. Nunca más, desde el año 1995, por lo menos hasta el 2017 que me jubilé, hubo brotes por esta filopoco aureos. Con lo cual el valor del baño diario del paciente es algo que hay que volver a retomar y sobre todo hacerlo con un producto que deja flexiones y gana en la piel. Y con un buen producto, porque dentro de lo que uno dice clorecidina, y en el mercado ahora estamos trabajando una farmacéutica que es Claudia Lujea, para tratar de ver si se pueden poner normas respecto de la calidad de los productos antisépticos. Porque muchos le dañan las manos al personal y dañan la piel de los pacientes. O sea que cuando hablamos del baño diario de clorecidina, si utilizamos una clorecidina de buena calidad, no le hace daño a la piel de los pacientes. Y lo podemos bañar todos los días. Y nos vamos a sacar no solamente gran positivo, como el estafilopoco aureos, sino también gran negativo. Porque ahora está recomendado tanto por el CDC 2012 como por la OMS 2017, fines de octubre de noviembre de 2017, para todo lo que son gérmenes productores de carbapenomasa. Son mecanismos diferentes, por lo tanto, clepsiela, pseudomonas, como cinetobanca. Para esos pacientes también está recomendado el baño con clorecidina. Volviendo a los catéteres, el año 2011, cuando lo publica el CDC, genera un cambio muy importante, porque reduce la vaquenemia de vida a estos gérmenes de piel, bañando a los pacientes con clorecidina en una concentración de 2 al 4%. Y hay montones de estudios que se acumularon que demostraron también una baja casi del 50% de las bacterinas por bañar a los pacientes. Fíjense todos los estudios que hay, 2011-2009, donde bajó la batería en reglas generales y también la colonización por estar flores y sinina resistente. Incluyente entre los pocos también. Algo que estamos avanzando lentamente como país, pero que estamos avanzando, y es el uso de ultrasonidos. Tanto por parte del personal de enfermería, como por parte del personal médico, según el tipo de catéteres y quien lo esté colocando. Pero el CDC ya en el año 2012 nos recomendaba la utilización de esto, no sé si usted alcanza a ver acá, este dibujo que es la utilización de ultrasonidos. Que ahora lo vamos a profundizar. Y la otra es que un paciente que requiere una terapia antibiótica, por ejemplo, o medicamentosa, de más de seis días, ya no puede tener una ayuda periférica. Si tiene que tener, o un catéter de almuerzo central, si no tiene que tener un catéter de tipo PIC, que le permita, como recién explicaba también la colega, punciones frecuentes, que por eso se pierda el catéter o haya que volver a incidir la piel del paciente. Técnicas de inserción y elementos necesarios. Bueno, obviamente, la higiene de manos, no van a hablar de esto, pero es obvio que nadie puede colocar un catéter sin primero haber hecho o practicado una higiene de manos como corresponde, ya sea con una solución fabonosa o con un producto de base alcohólica. Y una vez que hizo antisepsia de la piel, tal cual les conté antes, no se debe volver a colpar el sitio. Sí, eso lo puede hacer uno, a decepto que en un catéter central se ponga un guante estéril. Para los catéteres periféricos está indicado guante limpio, no guante estéril, y para los catéteres de almuerzo centrales está indicado el uso de guantes estériles. Máximas barreras de precaución bien colocadas. El operador por lo menos tiene que tener gorro, barrijo bien colocado, cerrado al puente de la nariz y estirado hasta totalmente la barrilla, sin ángulos en los costados. Tiene que tener un camisolín perfectamente cerrado, porque a veces uno ve que lo dejan abierto y está como flameando por encima de donde está trabajando, y los guantes tienen que estar colocados por encima del puño del camisolín. Si uno hace, por ejemplo, una medición de paquete de medidas de control y observa lo que pasa en los círculos marcados como incorrectos, tiene que poner que el operador no está vestido con las barreras de precaución, porque tenerlas más puestas es igual que no tenerlas, porque no cumple su función. Los pacientes también tienen máximas barreras de precaución y es la cobertura casi total, menos la cabeza del paciente, porque los pacientes pueden tener gérmenes o estar colonizados en otras partes del cuerpo y por contacto poder llegar al sitio de inserción y después entrar al corrente sanguíneo. Entonces lo que se recomienda en este momento es cobertura del paciente. Sería ideal, se hagan las estériles totales y si no, cubrirlo con campos estériles. Solo queda en descubierto la cabeza y la ventana fenestrada de donde se va a hacer la inserción del paciente. Otra recomendación es tener kits. Cuando uno habla de kits, a veces se piensa en paquetes estériles que se compran afuera. No, kits implica reunir, reunir elementos para tenerlos a mano cuando uno va a trabajar. Por supuesto, adentro de los kits hay elementos estériles, pero eso no significa que el paquete en su conjunto tenga que estar estériles y le tenga que mandar a esterilización. Porque a veces pasa que hay frascos con antisépticos y también se vuelven a esterilizar y después tenemos agua, no sirve más nada de lo que estábamos usando, pero sin tener kit. Este kit que ustedes ven acá al costado es un modelo de Estados Unidos.